¡Felicito al ECU en su octavo aniversario por difundir cultura! Con eso ayudamos al ser humano a tener una mayor vida espiritual. Bueno, ambos felicitamos al ECU en realidad y agradecemos a Marta todas las maravillas que nos envía para que podamos seguir en esta época de pandemia aislados y disfrutando de todos los quehaceres del ECU. Pero Inés y Jaime, Ripa, estamos siempre agradecidos al ECU por todo lo que hace. ¡Feliz cumpleaños, ECU! Hola Marta, hola a todo el equipo maravilloso del ECU. Te agradezco mucho Marta que me des esta oportunidad de pasar un saludo a vos y a todo el equipo por este octavo aniversario del ECU, este espacio cultural universitario que hace tanto por la cultura, por el arte, por la música, pero no solamente por la música, porque he visto exposiciones maravillosas en ese lugar tan querido. Gran saludo a todo tu equipo que hace que uno se sienta tan bien, que uno se sienta como si estuviera en su casa. Y un honor haber compartido ese lugar con tan grandes artistas que son invitados regularmente. En este video les paso un poco, algo cotidiano mío, que es mi sala, donde doy clases en el Conservatorio Nacional de Región de Limoglio, donde estoy en este momento. Así que, bueno, ven, hay dos hermosos pianos de Cora, y se ve la ciudad detrás de las ventanas. Bueno, mil gracias por esta ocasión, y hasta muy pronto, espero. Besos a todos. Chao. Hola a todos y a todas, mi nombre es Pablo Silvestri, hoy se cumplen ocho años de existencia del espacio cultural universitario, y quería aprovechar la ocasión para saludar a todo su equipo de gestión, especialmente a Marta Varela, su directora, quien desde el principio ha estado trabajando en el diseño de este espacio cultural que hoy tiene la ciudad, y que a priori representa un desafío doble. El primero tenía que ver con pensar este espacio con una fisonomía arquitectónica tan marcada para dotarlo de recursos, de los recursos necesarios para que allí se pudiesen desarrollar las actividades que hoy en día se hacen, pero por otro lado, el hacer extensivo, también esta fisonomía o este rasgo tan constitutivo de la Universidad Pública Argentina que tiene que ver con la extensión universitaria, que es de algún modo la forma en que la universidad se relaciona con el medio que la contiene. Y esto permite pensar un proyecto cultural o pensar la cultura o gestionarla desde más allá de los lenguajes artísticos, sino también desde la posibilidad de encontrarse con otros actores sociales que nada tienen que ver con las escenas artísticas locales, pero que tienen ganas o tienen deseos legítimos y genuinos de participar de un proyecto colectivo. Y este es el rasgo distintivo del ECU y lo sostienen las personas que allí trabajan y la Universidad Pública. Y sé que estoy grabando en este momento este mensaje, tuve la suerte de participar y aportar mi granito de arena en la inauguración y en los comienzos del ECU. Y a todos los amigos y amigas que allí trabajan al día de hoy, les quiero mandar un saludo enorme, felicitarlos y deseo que pronto pase todo esto para que podamos encontrarnos de una manera más afectiva. Así que les mando un saludo grande. ¡Gracias! Muy feliz cumpleaños ECU, ocho años, ocho en infinito, que infinita sea la actividad de este equipazo. Dirección, público, artistas, lugar, espacio, espacio cultural universitario. Feliz de compartir esta celebración. Hola, mi nombre es Roque Di Pietro. Quería mandar un saludo a toda la gente del ECU en Rosario. Estuve allí en el 2017 presentando un libro que escribí sobre Charly García. Y la experiencia fue tan buena que con el correr de los años volví al ECU mínimo dos veces más a presentar otros libros. Y siempre fue una experiencia grandiosa reencontrarme especialmente con la gente que trabaja allí. Y volver a entrar en ese ámbito tan extraordinario, con los mármoles, las escaleras, la reverberación tan especial que tiene ese lugar. Y siempre ha sido, como dije antes, una experiencia muy gratificante. Así que espero que tengan un lindo aniversario, que pasen bien, que nos recuperemos pronto y volvamos a encontrarnos en ese punto que ya es un clásico en la agenda cultural de Rosario. Un abrazo grande y espero verlos pronto. Hola, soy Elena Tardonato, docente universitaria, doctora en letra, investigadora, que tengo muchos libros publicados de investigación, especialmente de literatura italiana. El escenario de ECU es augusto, rico y sorprendente, armado con admiración y respeto por Marta Varela y un gran equipo de gestión. Allí fui convocada y mis años de dedicación, que siempre fueron alimentados por el amor y el respeto, me permitieron estar donde otros por mi admirado habían desdicertado. Y como con ellos, asistió un público habitual que del hábito había forjado la seguridad de encontrar disertantes del arte en sus distintas manifestaciones para evocar, conocer o volver a sorprender huellas dejadas por la historia política y social y cultural de Rosario y del mundo y acceder así a un archivo visual y acústico de obras del mundo y de Rosario que atesora ECU, gracias al tesón de Marta Varela y sus colaboradores. ¡Feliz cumpleaños, ECU! Gracias por estar.